Anuló, anuló, jugá, anuló, jugá, cambió, jugá Quítate de ahí, Nacho Nada, está disimulando, pa Ah, Manu Joder, Manu ¡Eh, penalti ahí! Tírala afuera, tírala afuera Tírala afuera, tírala afuera, tírala afuera Tírala afuera Tírala afuera, chaval Tírala afuera para que tengas que parar o a mirar Eso ye, coño Toquen a tres jugadores Y tiene que tirar afuera, Nacho Este Manu Coges y tiras afuera y dices, oye, árbitro, vete a ver eso Coño, ye, que ye, penalti, mira que pisotón Ye, penalti, clarísimo ¿A quién le pitaron, papá? ¿A quién le pitaron este penalti esta semana? Ye, penalti, clarísimo El del Englet, en Champions, menos claro que este Sí, 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 llevo el del Englet Menos claro Ye, penalti Y ye, talón, eh, y ye, talón, eh Y talón ye, roja, eh Talón ye, roja, eh Este penalti llegó como el del Englet, eh Ese ye, penalti Como el del Englet Hombre, por Dios, ye, penalti clarísimo, cabrón Ye, penalti clarísimo Ye, penalti clarísimo, cabrón Como no pites penalti, vamos Venga, tira a Belu y ye, talón Y en el talón ye, roja Y ye, roja Y en el talón ye, roja La ley esa de mierda Que sea más o menos involuntario, pero ye, roja Exactamente Ye, penalti y roja Porque ye, talón Ye, penalti y roja Y roja Claro Sigue mirándola, hijo de puta Este árbitro fue el que en el primer partido Igual pita fuera juego De correr, estoy así ¿Por qué miráis, tío? Hombre, yo que ye, penalti ¿Y la tarjetina? La roja, ¿dónde está la roja? Al bolso Ye, roja Amarilla, vale Bueno, nah Es lo que hay No ye, roja, ¿no? Vale, vale Este árbitro fue el que en el partido aquel ¿Con quién fue? Fue contra el Gerona Echoba de roja directa No me acuerdo quién fue Y luego pachar al Tuvieron que llamarlo del VAR Pachar a no sé quién del Antes del primer tiempo del Gerona Ah, sí, coño Fue a Gaspi Vas picharon Y luego hubo una cazada De la Virgen de otro Y tuvo que ir al VAR Y tuvo que ir al VAR Era roja, ¿eh? ¿Cambió la norma? ¿Cambió la norma esta temporada? No lo sé, ¿eh? Él se ha pudo haber sacado de roja Venga, Montenegrino, por favor Va, Montenegrino, por favor Que ye, Servio Déjate de Montenegro Va a jugar con Montenegro Pero ye, Servio Joder Que juega Montenegro Por culpa de que el padre Ye de allí Va, Yuka, por favor Tíralo al medio, Yuka El pichichi contra el Fandora Hostia ¡Va! ¡Va! Ahí lo pone Ahí lo pone ¡Vamos, chavalis! ¡Vamooos! Comisteis mucho el mediodía Porque se merienda polla Serbia Sí, señor Y no Montenegrina Y no Montenegrina ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cobrón! ¡Pum! ¡Vamos, joder! ¡Sí, señor! Venga Ni lo celebra, ¿eh? Está serio Como un... Lle de acero Lle de acero, chaval Lle de titán lux El hombre de hielo ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! Partido ya a la máxima ¡Vamos, Servio! ¡Vamos, Servio! ¡Vamos, Servio! ¡Vamos, Servio, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, Servio, chaval! ¡Qué golazo, joder! Yo pensé que se dormía ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, vaya golazo, chaval! Ahí lo tienes ¡Vaya golazo, chaval! ¡Sí! 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 ¡Vaya regalito, eh! Joder, ¿no? Vaya regalito falla ese chaval, no el Uber como lo acaba oye, golazo de la virgen oye, golazo de la virgen vamos ostia, si señor si señor dios que golazo joder, vamos 19 goles chaval no, debía dar 20 19, con este dios chat, vamos joder si buah vaya subido el chaval es que íbamos un segunda parte el hoy pero sufrimos sin que nos tirasen la puerta, tampoco sufrimos por la sensación del partido de que estás siendo dominado, dominado